Un sismo de magnitud final 5.2 se registró esta mañana a 117 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas, confirmó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. En su cuenta de Twitter, el organismo precisó que el movimiento telúrico ocurrió a 38 kilómetros de profundidad. Al respecto, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dio a conocer que tras el temblor se activaron los protocolos de protección civil y, hasta el momento, no se reportan daños. En su cuenta de Twitter, el funcionario federal detalló que Protección Civil de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como las dependencias del gobierno federal, no reportan afectaciones.